Todos los años con motivo de la Semana Santa, dos personas son designadas para ofrecer las comidas denominadas los Siete Potajes, platos que se ofrecen el jueves y viernes santo. José Yarlequeso Tomayor es el depositario que ha ofrecido aproximadamente 2.500 almuerzos en base a carne a la población de catacaos y visitantes. Los Siete Potajes son los tradicionales que se sirven en esta ocasión, la galleta con queso y aceituna, el ají de gallina, el caldo de aves, el pavo con pastel de fuente, el seco de res con arroz y menestra, fruta y el durazno de almirón. Para ser designado como depositario son varias las personas que se ofrecen para hacerlas elegidas, tarea que recae en los organizadores. El depositario que ofrece los Siete Potajes el jueves santo y el doliente que los ofrece el viernes. Se necesitan a más de 50 personas para la preparación de este banquete. Es un pedido que hacen especialmente las personas de buen corazón porque esto es todo por amor a Cristo, por amor a los hermanos porque es un largo compartir y lo piden, los fieles lo piden. Entonces ellos se van acomodando de año en año en año. Por eso te digo, de aquí hay dolientes depositarios hasta 3, 4 años y otras personas que también lo piden y se preparan. Se preparan especialmente en un aspecto religioso y luego pues el compartir que también viene con ayuda de la familia y de los vecinos. Los potajes fueron ofrecidos en la vivienda del depositario ubicada en la calle Comercio y para ello se tuvo que cerrar toda la cuadra 9 para recibir a los visitantes. Fueron muchas las personas que desde tempranas horas hicieron su cola para poder degustar estas comidas.